En Guatemala, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, a través del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, PRIICA, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Financiamiento de la Unión Europea. Han capacitado a pequeños agricultores en buenas prácticas para el mejoramiento del cultivo de aguacate. El principal apoyo del PRIICA fue integrar y fortalecer el consorcio como tal, un grupo unificado de actores, entre ellos productores y productoras y miembros de los sectores público y privado en calidad de adhesión voluntaria, los cuales trabajan juntos por un fin común, mejorar la producción del cultivo en aguacate. En este proceso, el PRIICA ha colaborado brindando soluciones a las demandas de los pequeños productores y productoras, mediante la investigación, validación y promoviendo los procesos de capacitación técnica para mejorar las competencias de sus miembros y beneficiarios y la transferencia de las opciones tecnológicas. Todo con midas a incrementar la productividad del cultivo y contribuir a mejorar la calidad de vida. El PRIICA es una iniciativa ejecutada por el IICA en colaboración con los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, INEA, en Centroamérica y Panamá y los miembros de los consorcios, con el objetivo principal de contribuir al incremento de la disponibilidad y acceso a los alimentos y generar bienes públicos internacionales mediante la investigación e innovación agrícola. El aguacate es un cultivo alternativo para los agricultores debido a que es un fruto con alto valor nutricional por su contenido de vitamina E, rico en grasas saludables, minerales y vitaminas, y se considera como un poderoso antioxidante natural. Además, tiene potencial para venderse fácilmente en los mercados nacionales e internacionales y de esta manera contribuye a mejorar la economía de los pequeños agricultores. En este video vamos a aprender las técnicas de poda para cuidar nuestro árbol de aguacate, desde su plantación definitiva en el campo hasta su madurez, es decir, cuando está listo para una cosecha normal. Con las podas podemos tener un tronco sano, fuerte, que asegure una buena cosecha. Antes de realizar cualquier poda, asegúrese de contar con la herramienta adecuada. Necesitará un serrucho cola de zorro, una tijera de podar o también una tijera de extensión. Solución de yodo al 10% para desinfectar, cubrecorte comercial o preparado a base de cal. Para preparar el cubrecorte puede mezclar cuatro medidas de cal por una medida de sulfato de cobre. Agregar agua hasta que la mezcla tome consistencia, que no quede muy líquido ni muy espeso. La solución de yodo para desinfectar las herramientas la puede preparar mezclando nueve copas de agua por una de yodo. Se empieza cortando la lleva principal del árbol. Esto se realiza en el campo después de transplantar el árbol de aguacate. En un vivero, el aguacate puede estar listo para llevarlo al campo en cinco meses. El tiempo de trasplante depende de la zona. En zonas frías, tarda más que en zonas cálidas. En promedio, fuera de vivero, el árbol puede estar listo para trasplante entre ocho a doce meses. La poda de despunte o poda de pinch consiste en cortar la yema principal del arbolito transplantado en el campo definitivo. Esto se hace con los dos dedos o con la tijera de podar. La poda de despunte sirve para estimular el crecimiento del nuevo tronco. Se quita el material vegetativo vertical, crecimiento hacia arriba para estimular el crecimiento lateral, hacia los lados. La idea es no tener árboles muy altos que dificulten la cosecha. Luego, ponemos algún tipo de aislante en el corte para evitar que entre suciedad, agua o algún hongo. Esto se puede hacer con cal o algún fungicida a base de cobre. La poda de pinch, le dicen, o cuando se quita la yema, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Cuando las plantas, cuando se llega al campo, entonces una transformación nuevamente de la vida de la planta. Cuando se queda en un suelo fértil, ya rápido, crece. Entonces de ahí, de una vez, se le quita la yema principal para que las otras ramitas crecen. La poda de pinch, o también se le dice poda de yema. Cuando se le quita la yema, el tiempo, cuando se va al campo, a la parcela donde se queda sembrada la planta, de allí se le quita, o a los tres meses. ¿Por qué? Para que no crece la punta. Y todas las otras yemas, las otras ramitas, se van rápido y crecen rápido. En primer lugar, es que si se desarrolla mucho, ya no le vamos a poder dar forma al árbol. Y como el árbol este, el problema es que no nos podemos parar sobre él para hacer los cortes del fruto. Por eso se despunta, para que no se nos vaya muy alto. Después de aproximadamente tres meses de haber trasplantado, o cuando el árbol de aguacate tiene un año de vida, está listo para la siguiente poda, la poda de ejes principales. Cuando el árbol de aguacate tiene un año de edad, se procede a realizar la poda de ejes principales, con el objetivo de dejar cuatro ejes en donde la planta pueda desarrollarse. Se realiza durante el año, para que tenga mayor cantidad de brotes, en donde nosotros podamos elegir el brote más vigoroso, que tenga buena sanidad, y que podamos dejarlo los cuatro ejes principales de forma opuesta. Después de que se realicen los cortes, es necesario cubrir las heridas con un cubre corte, a base de cal y de cobre, para que las enfermedades no se desarrollen. Se deja las cuatro ramas, o sea, ejes principales, para que si el árbol carga bien, entra luz, aire, y no hospederas de plagas. Esta poda consiste en dejar únicamente cuatro ramas que sean opuestas entre sí, apuntando a los cuatro puntos cardinales, a 90 grados una de la otra. Para esto, se necesita una tijera de podar, una solución de yodo al 10%, y cubre cortes a base de cobre. Se hacen los cortes con la tijera de podar. Si se podan varios árboles con la misma tijera, ésta debe irse remojando en la solución de yodo al 10%, para evitar trasladar algún tipo de hongo o enfermedad de un árbol a otro. Después de hacer los cortes, éstos deben de cubrirse con un cubre corte, que puede ser a base de cobre. Hay también cubre cortes comerciales, pero su adquisición depende del dinero disponible en el bolsillo del agricultor. El objetivo de ésta poda es darle forma al árbol y que sus ramas tengan una distribución adecuada, que no tenga ramas entrejuntadas ni ramas inferiores que perjudiquen la producción. Es importante que ésta poda se haga en la edad adecuada, porque si se hace en árboles más grandes, los cortes son muy severos, y algunos agricultores optan por no hacerla. A partir de los tres o cuatro años de edad, es recomendable hacer la poda de sanidad. Generalmente, este tipo de poda se hace cuando no se ha hecho antes ningún otro tipo de poda, o cuando el árbol presenta tejido dañado que puede indicar la presencia de una enfermedad. Esta poda debe ser constante a partir de los tres o cuatro años de edad, como mínimo una vez al año. Lo que se hace con ésta poda es quitar el tejido enfermo o tejido muerto, el que se identifica donde hay pudriciones, marchitamientos o algo que indique la presencia de algún hongo o enfermedad. Durante los meses de verano, de diciembre a abril, se puede practicar ésta poda, con el fin de evitar que la lluvia caiga en las heridas hechas por los cortes, debido a que son grandes. Con esto, tendremos brotes de tejido nuevo. Es importante hacerla, porque si hubiere alguna enfermedad y esta poda no se hace, la misma se puede propagar hasta que el árbol muere. Debido a que son cortes más grandes, casi no se usa la tijera de podar, sino un cerrucho llamado cola de zorro. Si se poda más de un árbol, debe desinfectarse la herramienta con la solución de yodo al 10%, para no pasar enfermedades u hongos de un árbol a otro. La poda de sanidad se hace todo. Las plantas enfermas o las hojas enfermas, ramitas enfermas, ramitas secas. Esas ramitas a veces por plagas, por golpes. Entonces, hay que cortar y curar también. La poda de ramas bajeras consiste en quitar todas las ramas que estén por debajo de los brotes de los cuatro ejes principales. La idea principal es que llegue luz y circule aire en el tronco. Evitar que por falta de luz se haga un microclima que genere humedad en el tronco y que esta misma humedad haga crecer hongos que lo dañen, ya que el mismo es muy sensible al ataque de hongos. Esta poda puede realizarse con la tijera de podar, el cerrucho cola de zorro o tijera pico de loro. También en esta poda es importante desinfectar las herramientas con la solución de yodo al 10% y usar cubrecortes a base de cobre. Las podas, las ramas bajeras, se hacen el motivo de que cuando produce, se cae el fruto al suelo. Entonces, ya si en el mercado se ve la fruta, ya no es tanto, o más bien la calidad. Ahí subo hongo, entonces no podemos vender un producto con ese tipo de efecto. Se quita esa rama para que no afecte las frutas en el suelo, salpique la tierra. Cuando el árbol comienza a ensayar su producción, es recomendable hacer la poda de ventaneo. Esta poda consiste en quitar las ramas que se han formado a partir de los cuatro ejes principales, pero que se han ido al interior del árbol. También deben quitarse las ramas verticales o los chupones. Esta poda se hace durante el verano y sirve para que no haya sombra y que eso provoque un clima propicio para hongos en el tronco. También para que haya circulación de aire y que el árbol siempre esté extendido y no se compacte. Esta poda se puede hacer con el serrucho cola de zorro, con la tijera de podar, tijera de pico de loro y se usa también una tijera de extensión, que consiste en una tijera con un palo de dos a tres metros de largo y con una pita. Esta tijera permite cortar ramas sin necesidad de subirse al árbol. También, como los otros tipos de poda, es importante desinfectar las herramientas con la solución de yodo y cubrir los cortes usando cal, cera o algún cubrecorte comercial. La poda de ventaneo, esa casi se viene haciendo a cada follaje nuevo, porque si se nos oscurece mucho, va a agarrar muchos insectos y todo, cosas que a la hora de fumigarlos no se puede. Aparte de eso, es para que el fruto se desarrolle con la fuerza del sol. Pues las ramas que se quitan por lo regular es que a veces las ramas dan demasiadas, entonces son las que están más pegadas al tronco. Si no lo podáramos, no desligiéramos los ejes, se formaría puro árbol de navidad, entonces no penetra el sol y nos agarraría muchas enfermedades. Un árbol de abacate que está ya en producción va a depender del año, de cinco a siete años, da 500 o 400 abacate. Pues va a depender del pescado, por ejemplo aquí conmigo hay un comprador que sí paga 400 quetzales el quintal. Un intermediario da 150 quetzales por un árbol, pero ya por quintal ya paga 400, 350 el quintal. En un quintal pues ahí va 200 abacates y un quintal, pero el árbol que da 400 son dos quintales. En esa parcela pues hay 80 matas de abacate. De al año pues cosechamos dos veces, pero solo una cosecha normal y la otra pues es lo que llamamos la flor loca. Lo que da más abacate es la cosecha normal. Vamos a revisar lo que hemos aprendido. La poda del despunte se hace al momento de transplantar el árbol o de llevarlo al campo. Esto puede hacerse a los cinco meses si es en vivero, o entre los ocho y doce meses si es afuera de un vivero. Luego de transplantado se hace la poda de ejes principales, asegurándose que las cuatro ramas sean opuestas entre sí. Esto servirá para darle forma adecuada al árbol y servirá para que la producción no sea perjudicada. A partir de los tres años de edad y con frecuencia anual, se recomienda hacer la poda de sanidad para quitar tejido enfermo, tejido muerto o aquel que esté afectado por algún hongo. También con esa misma frecuencia, es decir, cada año, hacer las podas de ramas bajeras y de ventaneo para evitar sombra en el tronco y a su vez que ello provoque enfermedades causadas por hongos, u otros organismos. Se hace para que haya circulación de aire y así mantener un tronco sano y un árbol extendido que no se compacte. Recuerde que es importante hacer las podas durante los meses de verano para evitar que la lluvia infecte los cortes. Asegúrese de desinfectar sus herramientas y cubrir los cortes. Practicando estas podas, podremos tener árboles de aguacate sanos y fuertes para asegurar una buena producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!